Mira, tenés que ver que lo viste. Hermanos, hoy en todo el mundo peregrinamos por las calles siguiendo a Jesús y llevando ramos benditos en las manos. Lo aclamamos como rey. La liturgia nos presentará el relato de la pasión y muerte de nuestro rey. Iniciemos con una gran fe esta celebración y esta semana que es la más importante del año. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos a esta celebración y que Cristo, muerto y resucitado, por nuestra salvación y la del mundo entero, permanezca ahora y siempre con cada uno de ustedes. Amén. Dios. Dios. Dios hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Por ello, Jesús ingresó a Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Los ramos que serán bendecidos son un sacramental de la Iglesia. Que la riqueza de estos signos hable a nuestros corazones. Oemos, Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Lantemos los ramos o si lo hacemos? Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos. Para que, cuanto seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Esperanza, Jesús, vive el amor. Llega la energía de la paz para el Señor. Cristo con su muerte, la vida y la salvación. Juntos decidamos el misterio de la luz y compartiremos el triunfo de misión. Arriba nuestros bravos cantando al Señor. Arriba nuestras voces cantando el Salvador. Bendito es el que viene, el nombre del Señor. Jesús, nuestra esperanza, Jesús, liberador. Arriba nuestras voces cantando al Señor. Escuchemos ahora en el Santo Evangelio el relato de la entrada de Jesús en Jerusalén. El Mesías es el Mesías que nos trae la salvación, muriendo y resucitando por nosotros. Por eso entra con sencillez, porque Él no viene a dominar, Él viene a servir. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús y los suyos se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los Olivos, cerca de Betfajé y de Betania, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles, «Vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Respondan, el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida». Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí le preguntaron, «¿Qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno?» Ellos respondieron, «Como Jesús les había dicho y nadie los molestó». Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo, los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David». «Hosana en las alturas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamó a Jesús y caminemos cantando y glorificando a Dios, unido por el vínculo de la paz. «Los celebramos como rey y lo acompañamos cantando, llevando las palmas y olivos en las manos. Él es nuestro rey. A él lo seguimos en la procesión y en la vida porque ha vencido a la muerte». Corten ramas, piernas mangas, batan palmas y alegría. Viene llegando el Señor a cumplir las profecías. ¡Hosaná! ¡Hosaná!